Dentro de las teorías de la educación disponemos de diversos modelos. El primero, el conductual, desarrollado básicamente por Skinner y basado en lo que llamamos estímulo-respuesta. Adicionalmente, tenemos el experiencial basado en las experiencias de los participantes, en sus vivencias experienciales. Este fue desarrollado por Colp y ustedes tendrán la posibilidad de leer estos diversos modelos, de trabajarlos y de discutirlos en foros de discusión. Otro modelo es el crítico, desarrollado por Scriven. Este nos permite cuestionar, hacer análisis, formular preguntas, procesar respuestas y trabajar, por supuesto, en equipo. Disponemos también del modelo sociocrítico, basado, por supuesto, en el crítico y también en el experiencial, donde unimos estos dos modelos y los llevamos a la práctica. Y por último, trabajaremos con el constructivismo, en el cual hemos basado la mayoría del curso. El constructivismo nos permite, en equipo, en trabajo grupal, ir construyendo, basado en nuestras experiencias, no solamente la del docente o facilitador, sino también la de todos los participantes, ir construyendo el conocimiento. Los invito, entonces, a trabajar con estos modelos, con las lecturas que tenemos dentro de la plataforma, a participar en los diversos foros constructivamente, en equipo, y por último, también ver los videos que les hemos preparado. Adelante.